Viene capaz con la favorita Sátira, también Epic Value y por fuera Kurtosis a pelear por el primer lugar. Modena igualmente se incorpora por dentro en la pelea. Se ha ido capaz a la delantera, Sátira bien colocada en el segunda, tercero corre Kurtosis, cuarta Epic Value, quinta Modena, luego Estela Rosa, Roshenson, penúltima Gabriel, última Lagarde Liana. Así han cubierto en 25-2 los primeros 400 metros con la yegua Capac, adelante, Sátira continúa controlándola, en el tercero Epic Value, cuarta corre la yegua Kurtosis, en el quinto lugar trata de colarse por la parte interior Modena, luego aparece Estela Rosa con la buena Roshenson, penúltima Gabriel, Lagarde Liana mantiene el último lugar, 51-2 los primeros 800 y ya Sátira por la parte exterior de la pista desplaza y se va a la delantera, quedó en el segundo capaz, en el tercero Epic Value, en el cuarto lugar avanza la yegua Modena, en el quinto Kurtosis, Modena por dentro contra la yegua Sátira, Modena desplaza y vuelve también capaz a la lucha por el centro de la cancha, está dominando la situación la yegua Sátira, segunda Capac, tercera Modena en el cuarto lugar, avanza Epic Value, desde el fondo mejora mucho la vara Roshenson, pero anda bastante lejos, están peleando Capac por dentro y Sátira por fuera, los 1200 en 1'16'4, avanza la yegua Sátira por fuera, Capac por dentro, viene Epic Value para el tercer lugar, Capac está dominando el clásico, insiste la yegua Sátira, pero adelante Capac, vuelve a la pelea Sátira, viene Epic Value para el tercer lugar, domina Capac el clásico, Gabriel cae fuerte en los finales, pero está muy lejos, porque Capac está dominando el clásico, viene la gardeliana para el cuarto, domina la yegua Capac, Gabriel a la carga, pero no alcanzará, ganó Capac. 39 ganador, segunda Gabriel, el tercer puesto para Sátira con la gardeliana, luego la yegua Modena con Roshenson, el último lugar es para la yegua Kurtosi, cuyo jinete perdió a los estribos.